El flamenco se ha hecho grande este fin de semana en Moguer con las actuaciones de Farruquito, Esperanza Fernández, José Valencia y Planeta Jondo. Un cartel de lujo para un festival que lleva 45 años poniendo en valor nuestras señas de identidad. La Diputación Provincial de Huelva, el Ayuntamiento de Moguer y la Peña de Cantejondo se han unido para seguir escribiendo con mayúsculas la historia de este festival de cante flamenco, que se ha convertido por méritos propios en un espacio de referencia a nivel andaluz. El presidente de la Diputación, Ignacio Caravallo, el concejal de Economía, José Manuel Alfaro, y el presidente de la Peña, Ramón Ruiz, abrieron la 45ª edición del festival con el homenaje a Manuel Reyes, un moguereño que recibió emocionado este reconocimiento público por su valiosa aportación al flamenco como socio fundador de la Peña. La humildad y la constancia en la labor imprescindible para conseguir que la Peña consiguiera sus objetivos en los tiempos más difíciles. Mover 13 de julio de 2019. Bueno, pues ese es el texto. La entrega Ayuntamiento y Peña. En el mismo acto se homenajeó a la Fundación Amparo Correa por su brillante trayectoria. El 45º Festival de Cante Flamenco de Moguer se inició con el grupo Planeta Jondo. Israel Moro, Francis Gómez, Fran Roca, Manu Pinzón, Lito Mánez y Juanmi Guzmán dieron luz y voz a lo flamenco en una noche mágica. Artistas jóvenes con una dilatada trayectoria profesional que nos ofrecieron una manera distinta de escuchar el latido más profundo y gozoso del planeta. Soy zapatero de viejo y vivo en el piso bajo. Soy zapatero de viejo y vivo en el piso bajo. La vecina del tercero en la que me da trabajo. Soy zapatero de viejo y vivo en el piso bajo. Tápame que tengo frío, tápame, 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 tápame que tengo frío. ¿Cómo quieres que te dame si no soy tu marido? Tápame, 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 tápame. Tápame, me gusta, tápame, 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 tápame. Esperanza Fernández, una gitana nacida en el sevillano barrio de Triana, llenó de un eco imborrable el escenario de la parrala. Una artista de raza, de quejío flamenco, de pureza y compás. Aplausos y reconocimientos a una cantaora con duende que nos pellizcaba y nos estremeció con su voz. Ayer el pollito se quería a casa, pero con la mía no. Aplausos y reconocimientos a una cantaora con duende que nos quedó en la cantaora con duende que nos quedó en la cantaora con duende que nos quedó en la cantaora. Aplausos y reconocimientos a una cantaora con duende que nos quedó en la cantaora con duende que nos quedó en la cantaora. Aplausos y reconocimientos a una cantaora con duende que nos quedó en la 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 cantaora con duende que nos quedó lebrijano, enmudeció a los asistentes. Su voz dibuja en el aire una estela de magia flamenca, un poderío sin igual que engrandece la historia de un festival con casi medio siglo de vida. Y ahí después, qué le voy a hacer, qué le voy a hacer. La fruta que pasó yo no se la dieron. La fruta que pasó yo no se la dieron. Con la fuerza y el poderío de Farruquito, una leyenda viva del arte hondo, pureza, maestría, elegancia y compás. La fruta que pasó yo no se la dieron. La fruta que pasó yo no se la dieron. Todo un espectáculo para los sentidos que hipnotizó al público que ovacionó su entrega y el gusto que pone a todo lo que hace. ¡Gracias! El magistral taconeo de Farruquito cerró el 45º Festival de Cante Flamenco de Moguer, que se despidió con la alegría y la fiesta que rodea a esta universal manera de entender el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!